Y ahora, Peter Conchas, el showman que ya aburrió y todavía insiste. ¡Ah! Peter Conchas, el hombre de las mil caras. Cara de córner, cara de fotocopiadora, cara de... ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡No! Y voy a bailar como la burga, así. ¡Pita! Cara de Mirta Legrán. Y ahora sí, una hermosa canción infantil que dice así. ¡Wensi, wensi araña subió a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó! ¡Ah! 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 ¡